Si te vas, se me va a ser muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo va a ser el día Que tu pared se aparezca? ¿Sabes qué? Un millón de ilusiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo, mi vida, cuándo vas a cerrar Tus ojos por mí? Oh, 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 oh Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Oh, 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 oh Y además, solo quise besarte Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Oh, antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Oh, antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz, prefiero tu voz Quiero escuchar tu voz, antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!